La solicitud que hace Estados Unidos, pero sobre todo la ONU a República Dominicana para que deje entrar a Ariel Henry con una especie de escala indefinida, lo cual en la práctica se traduce en que Ariel Henry se va a quedar en República Dominicana sin fecha de salida y tenga usted por seguro que esa escala indefinida se va a transformar en un asilo político, como bien llama Ricardo Nieves a la ONU explotando contra la misma, es un acto de suma hipocresía, pero a su vez es como pretender vernos la cara de idiotas a todos acá en República Dominicana, como que si Barbecue entonces no estaría obligado debido a la naturaleza de su propio discurso a tratar de disponer de Ariel Henry. En la frontera entonces se daría un enfrentamiento que iría escalando rápidamente entre ambas naciones. Esto sería la coartada para que la ONU ocupe no solamente el vecino país, sino también República Dominicana. Con la salvedad de que al ocupar este lado de la isla, la ONU se va a cimentar, se va a posicionar sobre estructuras sociales que ya operan, que es a su vez la gran debilidad que tiene Haití, que no tiene estructuras sociales funcionales, por eso es inoperante, por eso no se puede funcionar en medio de ese caos. Entonces, esa es la misma ONU que se atrevió a solicitarnos que le diéramos apertura a Ariel Henry. ¿Qué desfachatez? ¿Qué acto de hipocresía? Como que si cuando estalle lo que tiene que estallar, ellos van a venir a defender los intereses de República Dominicana y no, en todo caso, los intereses del gran nombre detrás, que en este caso es Estados Unidos. Que por cierto, y hay que hablar de esto un poco más adelante, ya está circulando la información de que Estados Unidos estaría enviando buques de guerra a Haití. Esto es delicado porque no crea ustedes que las grandes naciones y los imperios toman siempre las mejores y más inteligentes decisiones. Cuando las cosas son vistas en retrospectivo, usted se percata de que tal o cual imperio cometió tal o cual error. Entonces, no solo me sumo a la explosión de Ricardo Nieves contra la ONU, sino que también a bordo oeste digo, bueno, esas bandas en República Dominicana detrás del pellejo de Ariel Henry representan algo que en generaciones que desde 1965 no se experimenta en este país, que es básicamente un estallido social. En este caso, el estallido no sería contra nuestras autoridades y qué bueno que no. sería un estallido contra una horda de bárbaros que andan con dispositivos, entiéndase, armas de fuego que tienen la capacidad de desintegrar la vida de cualquier dominicano. Pero peor que eso es que lo harían sin vacilar, lo harían sin la más mínima preocupación. Si de hecho han despojado de la vida a sus congéneres, lo que motivó que el propio Barbecue pidiera disculpas a la población y llamara a sus colegas mercenarios a que respeten la población civil porque supuestamente su lucha es solo contra el gobierno. Cuando usted ve que el propio Barbecue se manifiesta en esos términos, es porque la cosa es grande. A la hora de la verdad, si se da un choque entre esas bandas y nuestros soldados, no cuente con la ONU para que venga a apaciguar, no cuente con la ONU para que venga a ponerle un stop al derramamiento de sangre, no. No cuente con la ONU para eso. Cuente con la ONU para establecer un césar fuego totalmente contrario a los intereses de República Dominicana. Porque la gran mentira es que esos organismos supranacionales actúen en función de los mejores intereses de las naciones. Eso es mentira. Si no, pregúntenle a la gente de España, de Francia y de Alemania cómo se sienten de cara a las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Percer un poco el 28, porque el 28 es Carolina, David Collado y el hijo de Lionel. Se está lanzando ya, Omar, para el presidente del 28. Esos son los que en su cabeza están pensando. Y tú dices, están muy jóvenes. Bueno, están muy jóvenes, pero son seis años más. Son seis años más que van a tener los tres. Inclusive el muchachito de Lionel. Entonces, yo veo, Nenei se va. Hasta la se va. Está bien, la dejan a Carolina, porque son gente de Hipólito. Carolina va a ser la candidata. Entonces viene una alianza que creo que es a Domingo Contreras que lo elige la alianza, ¿verdad? Sí, 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 como candidato alcalde. Muy bien, entonces ya un problema de Carolina y Domingo otra vez. No te puedo hacer predicciones, pero son esos dos. Ahora, vámonos para la senaduría. Ya está proclamada la RAFUL. No, 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 al contrario, don Jorito, al contrario. Va a ser Moreno. Al momento de la filmación. Va a ser Omar, ¿verdad? Al momento de la filmación de este capítulo, ya extraoficialmente se sabe que no será Farid. Que no será Farid. Pero lo seguro va a ser Omar. En la Fuerza del Pueblo, sí. Y con la alianza también. Por la alianza, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la estrategia de Leonel con respecto al muchacho? Porque yo a mí me gusta mucho hacer política ficción. Y se me ha metido en la cabeza. Así como se me ha metido en la cabeza lo de Soto Jiménez con él. Y yo digo, eso comenzó hace mucho el PPK. A mí se me ha metido en la cabeza que Leonel, en el 20, encuerdado con Danilo, dice, voy a dividir esto. Entonces, un diálogo política ficción. Luis, te voy a ser presidente. Ya eso pasó. Te voy a ser presidente. Y voy a entender la reelección. Y ya yo he sido presidente. Yo quiero que tú me apoyes a mi muchacho en el 28. Eso es una aventura demasiado. Hay que tener mucha imaginación y muchas vainas sin contar con el otro. Tú no puedes a una distancia de ocho años hacer eso. Pero vamos a ver. Ahora, suponiendo que sea así, Leonel ve que él estaba subiendo. Dice, oh, pero si yo consigo al PLD entero, aquí no hay duda de que el PLD, pero resulta que Abel, que no le dan los números, está entusiasmado con su candidatura. Y yo me hago una pregunta al margen y te la hago a ti. ¿Y por qué Danilo se fue con Gonzalo y después con Abel? Por una razón, porque los dos lo necesitaban a él. Porque Danilo soñó con su 62. Él creía que él tenía los bolsillos, el 62 aquel del 16. Y no era así. Pero aún así, Gonzalo sacó un 38. Pero no lo convencen ahora. Como Luis, que lo convencieron sacando un 37, fue el candidato del 20. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ganó. Ahora, ¿qué es lo que veo? Lo que veo es que se está trabajando para el 28, que Luis hoy es el presidente en primera vuelta. Pero si no gana en primera, Neodizando, que se olvide del poder. Porque en segunda vuelta gana el que quede en segundo lugar. O sea Abel o sea Leonel, que posiblemente el que quede en segundo lugar sea Leonel. Si hay segunda vuelta, el PLD vota por Leonel, sin preguntarle a Danilo. Y si hay segunda vuelta y Abel queda en segundo lugar, la fuerza del pueblo vota. Porque son iguales. La diferencia está en la cúpula. Y esa gente está desesperado por poder. Pero note que, irónicamente, quienes apoyaron más la alianza fueron los nuevos miembros del comité político que los miembros de la OTAN. Más conservadores en ese tema. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como la lectura rápida que le diría, y bueno, es más fácil decir que no. Tú tienes ya tres periodos, cinco en el poder. Tú tienes tu vida hecha. Los nuevos miembros del comité político que quieren ser ministros. Es que a mí me falta un pedazo. A ver, cuéntame. A mí me falta conocer el poder de Danilo en ese partido, que indudablemente es el partido más organizado. Mira, es el único partido que puede llenar una boleta, una parrilla, sin alianza. Tiene gente con posibilidades. Y veo que todo el mundo no se fue con Leonel. Tanto es así que Leonel todavía mantiene los benditos letreros de los dos millones. Y se supone que ya lo tiene. Sin embargo, sigue con las vallas. Entonces, mi problema es que yo no conozco cuál sería el poder de influencia o de obediencia que el PDDD tendría para Danilo en casos de esa división que tú señalas de lo viejo y de lo nuevo. En el ámbito militar en República Dominicana, que se ha reintroducido el debate de la participación en la política de estos. ¿Por dónde usted cree que...? Militares y policías participen en la política y que voten y todo eso. ¿Por dónde usted cree que van los tiros, dada la necesidad ahora de tener que debatir este tema? Mira, los partidos de izquierda que nunca ganaron unas elecciones para crear problemas, siempre decían que los militares deberían votar y alegaban que de hecho ellos le pusieron la banderita roja en el reformismo y el PLD, porque acuérdate que Nicolás de Obando, Rafael Enia Trujillo, Joaquín Balaguer y el PLD de los dos gobiernos son los que aquí pueden presentar hechos de gobiernos reales, porque el PRD lo único que ha hecho es doblar a la derecha en rojo. Tú te pones a buscar, búscalo. Incluyendo ahora. Oye, bueno, espérate, es que esto, tú tienes que darle una reelección a Luis por una razón, y es que es un hombre que está lleno de crisis, tiene tres crisis, tenía la pandemia, pero la pandemia produjo... ¿Tú no te acuerdas que en el primer año hubo seis meses que el gobierno pagó los sueldos del sector privado? ¿O tú no te acuerdas? Sí, recuerdo eso. Y tú no te acuerdas que la única vía de conseguir dinero era los préstamos. Sigue siendo eso. Y tú no recuerdas que aquí se perdieron dos años escolares, aunque digan lo que digan el gobierno. Se perdieron dos años escolares. Doctor, ya en la parte final. ¿Qué usted se olfatea del tema del túnel? ¿Qué usted se olfatea del tema del túnel? ¿Qué hay ahí? ¿Un problema, un fallo de construcción, un problema de mantenimiento, un asunto de negligencia, ninguneo de las advertencias de la gente? ¿Qué usted ve ahí? Mira, el periódico La Nación, quien lo fundó fui yo. Después de algunos años, de tres años, nos pusimos de acuerdo y se designó a Cabito, a Bonaparte, a otro piñeiro. Y él publicó en el 99 un informe que había que demoler eso. Después vino un informe, que no sé en qué gobierno, que se podían poner unos pernos para sostener esa cobertura, que se desplomó luego. Entonces, hoy lo que se está buscando es una respuesta política en si fue un defecto de Lionel o si fue un mantenimiento de Luis. Y en ese problema, yo creo que se debe de quitar el elemento político. No nos vamos a poner de acuerdo. Mira, Neudi, yo me voy a ir de aquí y te voy a dejar dos cosas. Ni el problema haitiano, ni el problema árabe y israelí se van a resolver nunca. Esos son dos problemas que tú lo vas a tener. Yo no, porque yo me voy a excusar pronto, no sé en cuántos años. Pero esos son problemas que tú lo vas a tener muchos años. Así que prepárate, tómate tu vitamina y te deseo suerte con Manolo. El doctor Julio Jacín, conversando acá en Impolíticamente Correcto. Gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación que, como siempre, y aquí yo me acojo a las palabras de los comentarios cada vez que el doctor viene aquí, que dice que la gente dice que estas participaciones son exquisitas, son épicas. Gracias y nos vemos en pie en el próximo capítulo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!